¿Qué es lo que hace la escuela organizando este tipo de actividades? Me parece que lo que hace la escuela organizando este tipo de actividades es lo mejor que puede hacer. Me parece muy interesante y obviamente me parece enriquecedor para nosotros que estamos estudiando cine que nos puedan traer a grandes directores así. Motiva a estudiar, a entrar en este mundo del cine y ojalá que pueda repetirse muchas veces más con directores nacionales e internacionales. ¿Qué es lo que hace la escuela organizando este tipo de actividades?